Muchas gracias. Se nos acerca el tiempo desde aquí yéndonos, pero... Yo no me quiero ir de aquí, que si... Si le hace un par de cosillas, un par de detallillos que me salen a mí de mi corazón. Uno de ellos es un... A esta plaza hemos venido todas las niñas, todas las mocitas, todas las... Por aquí veo a muchas de ellas, veo a muchas de mis amigas, mi conchi, mis niñas. Hay mucha gente que parábamos aquí, ¿no? De jovencitas. ¿Y quién me lo iba a decir a mí? Esta es la plaza de las mozas. ¿Y quién me iba a decir a mí que yo iba a tener una moza tan bonita como la que tengo, ¿no? Como mi estrella. Le he hecho un tema que me ha salido de mi corazón y es la primera vez que lo voy a hacer. Y si no lo estrenamos aquí en la plaza de las mozas, ¿dónde lo vamos a hacer? ¡A la mano de los mozos de país! 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 ¿Aquí? ¡Penita! Es de su nombre. ¡Asa! 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 Eres para mí la rosa más bella. No podía ponerte otro nombre más que estrella. Yo te soñaba. Ese pelo y esa sonrisa ya no te igualan. Ese pelo y esa sonrisa ya no te igualan. Más bonita que mi sueño llene, que estrella bonita lo más bonito que tengo. Más bonita que mi sueño llene, que estrella bonita lo más bonito que tengo. ¡Aa! 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 ¡Aa la moza guapa! Ay papi estrella... Ay papi estrella zoals, ay tamira... ¡Qué pa' mi estrella! ¡Joder, joder, joder! ¡Qué pa' mi estrella! ¡Joder, joder, joder! ¡Qué pa' mi estrella!